¿Cómo se explica la permanencia en la relación de maltrato? Dentro del módulo 1 seguimos avanzando en las explicaciones, factores psicológicos más concretos y vamos ahora a hablar de cómo se explica la permanencia en la relación de maltrato. Ya hemos hablado de muchas cosas que explican en parte esa permanencia, vamos a afinar un poquito más, a concretar un poco más. Y bueno, esta lección trata de responder a esa gran pregunta que muchas personas se hacen, incluso la propia mujer que está en la situación de maltrato, que es ¿por qué sigo aquí? O las personas del entorno, pero ¿por qué sigue esta persona vinculada o metida en esa relación? ¿Por qué? De hecho a veces esta pregunta se hace con una cierta impotencia por parte del entorno. A veces genera hasta irritación a permanencia en la relación por parte del entorno. Cuando se ve claramente que es una situación muy destructiva. Bien, hay unos autores, Echeburua, Mori Corral, que hablan de varias causas. Agrupan las causas de permanencia, las explicaciones de la permanencia en la relación en las siguientes. Hay causas sociales y demográficas, la dependencia económica, el aislamiento social y familiar, número de hijos e hijas, es una cosa que también sujeta bastante. El tipo y gravedad de las conductas, también explicarían en parte esta permanencia o no permanencia. Los efectos psicológicos del abuso, porque claro, como decíamos, cuando los efectos tienen que ver con el deterioro psicológico de la persona, pues cada vez se reducen más, se merman los recursos personales para salir. Luego, factores cognitivos y emocionales, tales como la vergüenza, por ejemplo, que esta es muy importante porque, sobre todo, personas que viven esta situación, que ya sabemos que también atraviesa todas las clases sociales o todos los sustratos sociales, estratos sociales, perdón, esta vergüenza, sobre todo, en personas que están en contextos y en los que piensan que no debería darse esta situación, bueno, pues suelen tener mucha vergüenza de reconocerla. Entonces, a veces tardan mucho en salir, porque tardan mucho en reconocer lo que les está pasando. También creer que los hijos y las hijas necesitan crecer en una familia unida, esta idealización de la familia unida, o pensar que no pueden, en que la persona no es capaz, no tiene capacidad de salir de la situación, o incluso esta creencia de cambio del agresor, ¿no? Si yo permanezco, como el amor lo puede todo, en algún momento esta persona cambiará, verá que volverá al camino, verá la luz, en fin, ese tipo de pensamientos. Y la culpa también, como una emoción que sostiene mucho y que vincula mucho. La ausencia también de alternativas o el déficit en la información de estas alternativas concretas, de alojamiento, laborales, y, bueno, también la conciencia del riesgo que se corre tras la separación. Eso también es un factor de mantenimiento, porque si realmente el agresor es un alesor muy peligroso, pues es verdad que salir de la relación, poner a la víctima en un grave riesgo. Entonces, bueno, pues eso también es un factor de mantenimiento. Algunos fenómenos importantes que hemos hecho alusión anteriormente, y que forman parte de la explicación, insisto, que no son, como ya sabemos que todo es multicausal, no son la única explicación. Uno es el fenómeno de la indifensión aprendida. Este término lo acuñó Seligman. Él hizo, hace ya unas cuantas décadas, una investigación con animales de laboratorio, en la que aplicaba descargas, aplicaba sucesivamente descargas a los animales, y entonces, al final, al principio los animales tenían un comportamiento, tratar de evitar, tratar de escapar, y como las descargas se producían sí o sí, llegaba un momento en el que dejaban de intentar escapar, incluso tenían la posibilidad de escapar de la jaula, de tener la puerta abierta, y ya dejaban de, ya desistían de intentarlo. Esto se trasladó después a la conducta humana, este concepto, y Walker lo integra en su interpretación teórico-práctica de la violencia de género, y lo aplica a la situación de las mujeres en un contexto de violencia, en el que, bueno, pues, al principio hay intentos de cosas, intentos de mejora, intentos, no hay una pasividad en todo momento, hay intentos. Llega un momento en el que, bueno, pues, la mujer siente que no tiene control del entorno, que no tiene control de la situación, tiene la sensación de que no puede salir, de que no puede escapar, queda bloqueada, y, bueno, pues, entonces aparece esta indefensión aprendida, esta desesperanza, vamos a decir, es un fenómeno realmente que sí que da cuenta en muchos casos, sobre todo en los casos en los que hay ya un gran deterioro. Otro elemento explicativo, otro término que aparece, es el síndrome de adaptación paradójica, también se le ha llamado síndrome de Estocolmo doméstico, esto lo ha propuesto Montero, y constituye una fase adaptativa cognitiva que culmina un proceso reactivo de una víctima aislada en un entorno traumático, es decir, creo que a todos, a todas os sonará el síndrome de Estocolmo, hay una, realmente hay una reconstrucción, la persona encuentra una explicación, encuentra una forma de, bueno, de vincularse con la situación cuando comprende que, con mayor o menor conciencia, que no puede escapar de ella, entonces, para sobrevivir psicológicamente, trata, bueno, pues de establecer un vínculo emocional con su agresor, con su captor, y, bueno, a partir de aquí, el síndrome es definido como un vínculo interpersonal de protección, en realidad es un acto de protección, construido entre la víctima y el agresor, dentro de un ambiente aislado de estímulos, a través de la inducción de un modelo mental de naturaleza cognitiva, dirigido a la recuperación del equilibrio fisiológico y conductual de la víctima y a la protección de la integridad psicológica, como decimos. Esta adaptación paradójica es un recurso que tiene el psiquismo para sobrevivir, es así. Otro fenómeno que tenemos que traer aquí, que es muy importante, es la persuasión coercitiva, que también influye mucho en el mantenimiento de la relación. En la violencia de género se produce una serie definida de estrategias de persuasión cognitiva, cuya finalidad es perpetuar el control del maltratador sobre la víctima. A veces habréis oído hablar de las estrategias de manipulación del maltratador. Estas estrategias generan un progresivo estado de confusión emocional, de distorsión de pensamientos y muy a menudo de paralización, que dificultan que la mujer abandone la relación establecida con ese sujeto maltratador. Aquí podríamos hablar, hay una expresión que es luz de gas, que sería esta influencia manipuladora, esas estrategias o estratagemas, mejor dicho, de manipulación que conduce muchas veces a la mujer a cuestionarse hasta incluso su cordura. Bueno, yo he escuchado muchas mujeres que me han dicho que han llegado a dudar de su equilibrio mental. Muchas veces uno de los argumentos es que estás loca, es que no te enteras, ese tipo de mensajes. Cuestionando la percepción, constantemente la percepción de la mujer sobre la situación. Y claro, cuando esto se oye muchas veces y ves que ahí sí que se ve un patrón común, entonces es cuando hablamos de persuasión coercitiva. Algunas estrategias coercitivas en la violencia contra la mujer serían estas que os aparecen aquí. La dominación desde las primeras fases de la relación por parte del hombre a través de sus actos, que son interpretados, este elemento de dominación, este rasgo de dominación muchas veces son interpretados por la mujer como es que tiene mucho carácter, que es un hombre con mucho carácter. Otro elemento es el aislamiento, el aprisionamiento. Este es muy importante también porque el aislar, el socavar las relaciones de la mujer, eso es una cosa que maltratadores, digamos que está en el ABC del maltratador, socavar y romper los vínculos de la mujer con su entorno para aislarla y tenerla más controlada. Pues críticas a la familia de origen, críticas constantes, críticas a las amigas, sabotaje de los encuentros con las amigas, etc. Luego una escalada del miedo, el mantenimiento del miedo, la inducción de la culpa que hemos visto también anteriormente, la expresión contingente del amor, la lealtad del agresor y la autodenuncia, la promoción del sentimiento de incapacidad y de indefensión, que está relacionado con lo que acabamos de explicar de la indefensión aprendida, la expresión patológica de los celos, el reforzamiento intermitente a través de comportamientos que generan esperanza, como hemos visto con el ciclo de la violencia y también la exigencia de secreto. La exigencia de secreto hace que muchas veces la mujer también por la vergüenza, mezcladas estas dos cosas, tarde mucho en comunicar incluso a veces a sus seres queridos y a su entorno más inmediato el infierno por el que está pasando. Luego está la adherencia de la que también hemos hablado, hay que mencionarla aquí porque realmente da cuenta en parte, insisto que todo esto suma, da cuenta en parte del mantenimiento con la adherencia ya sabéis que es como una apuesta que hace la mujer por la relación, un intento de mejorar, ahí pues decíamos antes una actitud casi positiva en el sentido de constructiva, esperanzadora, de que el maltratador cambie. Aquí también en esta adherencia pues está por supuesto contenido ese mito del amor todo lo puede, que muchas veces sostiene la esperanza junto con el refuerzo intermitente que decíamos que es muy mantenedor de las conductas. Algunas manifestaciones de la adherencia, tenéis aquí varias. Detendré solo en alguna que me parece más destacable. Por ejemplo, es muy importante la mujer no acepta socialmente lo que se considera un fracaso, haberse enamorado de una persona que le trata mal. Esto a veces una no lo puede aceptar, entonces esa resistencia a aceptarlo hace que en parte haya un empeño por seguir porque esto no puede ser, no me puede estar pasando a mí. Otro elemento de la adherencia es que tiene que ver con los hijos e hijas. La mujer muchas veces tiene miedo de abandonar la relación porque piensa, la relación de maltrato, porque piensa que eso es malo para sus hijos, para sus hijas. Y entonces lo que hace es que se pone de escudo, trata de proteger a los hijos de la violencia, pero sigue ahí porque de forma ambivalente cree que tiene que estar ahí. Bueno, aquí apunto también que muchas veces eso tiene que ver con causas económicas. A veces cree que tiene que estar, no solo porque haya un mito idealizado de que las criaturas necesitan el modelo paterno y materno, sino que también hay una, a veces pues una realidad económica. Y muchas veces hay mujeres que lo dicen, bueno, es que yo me separaría y a mis hijos no les hace bien, pero es que, ¿cómo voy a mantenerlos? Entonces, bueno, está este asunto también. El asunto de creer que puedes arreglarlo todo, que tiene que ver también con lo primero que decíamos, que el maltratador puede cambiar y que, bueno, pues yo le conozco y sé por dónde le puedo entrar para que cambie, en fin. Después también está el asunto de que permanecer puede ser visto como mal menor frente a la posibilidad, o bien de que el maltratador mate a la mujer, o bien que se suicide. Porque muchos hombres, y esta es una cosa que no sé si me han mencionado antes en la persuasión coercitiva, muchos hombres amenazan, esto lo he oído muchísimas veces, digo, otro que ha amenazado con suicidarse, ¿no? Muchos amenazan con que si me dejas me voy a suicidar. Entonces, bueno, muchas veces la mujer dice, oye, pues igual es un farol o igual no. Entonces, bueno, este temor también a veces sujeta a la víctima. Y otro muy importante, el temor a ser culpada por el entorno y la vergüenza de la que hablábamos antes. Porque claro, el entorno a veces se irrita mucho también con la situación y con la no acción o aparente no acción de la víctima. El entorno cercano, la familia nuclear, la familia de origen, perdón, de la mujer, a veces pues no apoyan, o bien porque no entienden a la mujer y no entienden por qué permanece, porque es verdad que es muy complejo de entender y a veces parece que, bueno, pues que una sea masoquista y está ahí porque quiere. Nunca una persona está en una situación así porque quiere y porque le gusta sufrir. Pero a veces se puede llegar a pensar eso. Hay familiares sobre todo o amistades que pueden llegar a pensar eso. Entonces hay una irritación o a veces hay entornos donde, bueno, pues se anima a la víctima a que siga con su maltratador porque es lo que tiene que hacer, porque su marido, porque los hijos, porque... Entonces hay una serie a veces de valores en el entorno que o bien por incomprensión o bien por, bueno, pues por mentalidad, pues hacen que la mujer tema ser culpada y que entre en una situación de vergüenza. ¿Qué es lo que se hace?